Pumelo, naranja. Llega la guerra y se corta. Entonces, yo creo que ahí aprendí o me di cuenta de que podría ser una vía de eso, de la exportación. Porque si ya estaba ese ejemplo, y en la Argentina debe haber habido, yo no tengo muy claro, pero estimo que hubo también alguna pequeña corriente exportadora desde la provincia de Buenos Aires, del Delta, en algún momento. Pero eso no lo puedo asegurar porque eso me lo contaba el ingeniero Esperoni, que fue del ministerio y fue uno de los creadores del INTA también. Así que, a partir de eso, nosotros en el año 60, con las frutas de la colección, mandamos con el ingeniero Stein, preparamos fruta en el viejo empaque de Fija Guillermina, que era, digamos, un empaque bastante elemental, no tenía cera, tenía un bloc de parafina, pero no había los fungicidas que hay ahora. Eran esas patriadas que uno hace. Y ahí se enviaron naranjas. Y ahí, naranja Hamlin de la colección. El padre del ingeniero Stein era proveedor marítimo, tenía una empresa para los barcos que vienen del extranjero. Era hermano del ingeniero Stein. Entonces, con el ingeniero Stein, le digo, mi ingeniero, ¿qué le parece por este medio? Papá, si podemos mandar una partida a Europa. Por supuesto, preparamos 40 cajones en los cajones primitivos que había doble, hecho acá, con una etiqueta que por ahí debe estar en la sección, hecha en mimeógrafo prácticamente, es decir, estación experimental, y mandamos 40 cajones de naranja Hamlin, de contrabando, porque la cargaron en el barco como si fueran suministros para el consumo del barco. Pero no había cenaza. Yo llegaba hasta ahí nomás, después se encargaba el ingeniero Stein. Llego allá y en una cárter, que por ahí anda dando vueltas también, nos pedían 10.000 cajones más. Exacto. Y bueno, pero por supuesto que no había ni para hacer 100 cajones más. Bueno, y de ahí empezamos con el directorio, con tu papá, que estaba en la dirección técnica, y con el directorio, con ese directorio, que era muy flexible. Bueno, eran épocas de muchos campos, de muchas posibilidades técnicas. Estaba Martínez Navarro. Estaba don Manuel Martínez Navarro. Entonces empezamos, bueno, se hizo la planta piloto para industria, se hizo el empaque, que empezamos de a poco, pedíamos una cosa, después, ¿pero cuándo van a terminar? Pedíamos una cosa. Después estaba la máquina, decíamos, hay que hacer un galpón, ahora hicimos el galpón. Hicimos todo con un esfuerzo grande. Era un esfuerzo grande. Es muy visionario de haber puesto el empaque acá en la estación, de haber... Claro, porque era la única forma, yo creo que esa era la única forma de... De empujar. De empujar y de enseñar, ¿no es cierto? Porque el empaque ese enseñó a mucha gente. Lo tuvimos en el año 71, que estaba el ingeniero Campos Salvador, estaba en la sección. Y ahí nos lanzamos, que era un trabajo bastante arduo, porque bueno, justo coincidió, murió el ingeniero Esté y el hermano de él, Enrique, siguió con el tema. Y coincidió con dos muchachos, los hermanos Sánchez, Pepe y Paco Sánchez. Ellos tenían experiencia con exportaciones de melón. Y estaban conectados con Enrique Esté y no sé de qué forma, pero ellos vinieron a Tucumán. Ellos hacían la parte, digamos, la parte comercial, venden de la fruta. Pero había que rogar a la gente para que venda fruta, porque se puso la marca Cito Stein en homenaje a González. Y había que rogar a los productores para que vendan la fruta para poder exportar. Aquí hicimos creo que 11.000, 12.000 cajones y un poco de naranja de la estación que mandamos. Y la fruta llegaba bien. Bueno, allá había un fungicida, había benlate ya en ese momento. El unir que se usaba como fungicida de fungoseche. Fungicida de fungoseche, había ceras solventes ya. El empaque estaba preparado para eso. Bueno, la estación contrataba el personal de la estación, la gente ponía la fruta y le pagaban a los embaladores. La estación ponía el control de la máquina, el personal técnico que era Salvador Campo y yo, el personal de selección, eso era responsabilidad nuestra. Responsabilidad del productor o de la firma que era la firma que se formó, que era Stein, Mary, la señora del ingeniero, Enrique. Ellos ponían los embaladores, ellos le pagaban a los embaladores y el personal. Así que claro, era un packing chico para hacer un camión, mil y tantos cajones, estábamos todo el día. Pero la fruta bien seleccionada, llegó en muy buenas condiciones. Y al término de la campaña, fue el ingeniero Campo, Salvador, fue a Europa a ver la llegada de la fruta y hablar con los recibidores que era un señor, no me acuerdo en este momento el nombre, que está en el mercado de Francia. ¿Y cuántos años funcionó el packing? El empaque funcionó así como trabajo de exportación, dos, tres, cuatro años, porque después enseguida se hicieron otros empaques. Una vez que vieron que la buena... Claro, la gente, Cano, el doctor Cano, Roque Cano, que era muy allegado a la estación, después siguió, terminó al año siguiente, a los dos años, Roque Cano hizo varias campañas acá con el empaque, después puso su empaque, y bueno, se hizo esa corriente exportadora, después San Miguel tenía un empaque, digamos, no muy importante, pero después hizo ese empaque grande ya con una firma norteamericana, un empaque ya mucho más moderno, todo eso se fue, digamos, no copiando, sino la gente fue aprendiendo de todo eso. Don Antonio Mata, que está muy enfermo ahora, lamentablemente, era una persona muy generosa, muy en todos los aspectos, y él con todos sus amigos, como por ejemplo con don Vicente Luchi, que también ha fallecido hace poco, él comentaba todas esas cosas, ¿me entendés?, en las ruedas de café que se hacían, en las ruedas de café preferidas de la cosechera. Y eso se fue transmitiendo, pero se fue transmitiendo de una forma, digamos, acelerada casi. Entonces se fueron creando todas esas industrias, don Vicente Trapari entró también con su fábrica, con su industria. Y bueno, y se llegó a lo que es ahora. Y en pocos años, menos de 20 años se llegó a una... Y se llegó a lo que es ahora. Yo creo que en todo esto, la estación ha tenido el rol principal de... Que lo que es el rol, que siempre uno le reclama al Estado, ¿no es cierto?, de hacer las cosas que la actividad privada no puede hacer. La investigación, el material... Y facilitar. Y facilitar. Entonces, todos ellos, ¿no es cierto?, con ese impulso que le dimos nosotros acá en la estación experimental, se hizo esta industria. Porque al final la fábrica la puso la actividad privada. Eran épocas no muy... Yo no estoy muy al tanto de la situación económica o financiera del momento, pero no eran épocas muy fáciles. Ahora, simultáneamente con todo ese crecimiento del empaque, de la industria, también en la parte de campo hubo... Bueno, en la parte, claro. Todo lo que es viveros... La innovación, claro. Nosotros, eso lo he tratado de decir varias veces. Yo creo que ha sido una etapa... Yo no digo de investigación, ¿eh? Eso, porque investigación es algo mucho más serio, de mayor formación de la gente. Eso es una etapa de experimentación y... ¿Es adaptativa? Claro, es adaptativa, no es de experimentación. Esa palabra no me gusta adaptativa. Los focos que había de la industria del limón, el foco importante, técnico, era California. Punto. California era el foco. Y nosotros teníamos el foco en California. Variedades, portingerto y tecnología. Sobre todo, tecnología de empaque, tecnología de producción. Con ese enfoque, ¿no es cierto? A través, fuimos adaptándonos, adaptándonos, adaptándonos a Tucumán. Porque vos sabes bien que Tucumán está al margen de la zona, es límite en cuanto a zona productora del limón. Las zonas productoras son zonas de los países mediterráneos. Italia, España, California que es mediterráneo. Entonces, nosotros somos una zona subtropical. Estamos en el límite. Entonces, hemos adaptado eso a la producción. Y yo creo que traíamos portingerto, traíamos variedades, hacíamos los ensayos y eso fue lo que se fue multiplicando en Tucumán. Más las aplicaciones, aparecieron los herbicidas, los primeros herbicidas. Hacíamos los ensayos acá en la estación. En la parte de maquinaria y esas cosas, el que fue pionero fue San Miguel, porque tenía la posibilidad de traer las podadoras, de traer las aplicadoras de herbicidas mayor desarrolladas, las speed sprayers para pulverizar. Pero eso se impulsó desde acá, todo eso. Y de ahí, eso se difundió. Por eso hoy tenemos una industria que es altamente competitiva, no solamente en la parte específica del procesamiento, si no hubiera producción, vos no podés tener una industria derivada si no tenés una producción económica. Hasta ahora... Si no tenés plantas sanas y... Plantas sanas y la producción económica para derivar. Porque si no, no es. ¿Entendés? En España tiene... En España hay industria en otros lados, pero están subvencionadas. Ahora, el tema sanitario ha sido siempre de alta preocupación. Entonces, cuando aparece en la década del 70 la cancrosis de los cítricos en el litoral, en la provincia del nordeste, acá se empiezan a tomar acciones concretas. La historia ahí, si no me falla la memoria, la historia de... Cuando yo fui al Brasil en los años... En el año 59, 60, cuando yo fui al Brasil, la cancrosis A de los cítricos, porque en el litoral sí tuvo cancrosis B. No he leído más si por qué cancrosis B y después cancrosis A. Era lo que estuvo en el litoral, en el limón, no había los naranjos, había en el limón cancrosis B. Cuando yo fui al Brasil, en el 57, había entrado la cancrosis a aquel atras con un inmigrante japonés, con un par de, ¿cómo se llama? de varitas portayemas escondidas ahí, o no escondidas, porque entonces no había mucho control. Y de ahí, desde el vivero, desde la finca que él tenía, se va difundiendo. De ahí se crean los sistemas de control, de erradicación, etc. Hay mucha gente que en Brasil se ha jubilado erradicando la cancrosis, y la cancrosis tenía... La cuestión... ¿Quién? La cancrosis, vine a la Argentina, yo era representante por la provincia, en la Comisión Nacional de Cicultura. Entonces ahí expusimos de que era necesario tomar medidas, hicimos un informe, y que había que tomar medidas en cuanto al control de la cancrosis, con muy poca repercusión en el orden nacional, porque había muchos intereses del litoral en cuanto a los cajones... Había problemas también, venía fruta para acá, venía... Venía fruta. Entonces, en ese momento había una intervención militar en Tucumán, y por intermedio de los miembros del directorio se presentó, la estación presentó un proyecto de decreto para impedir... Era más fácil en ese entonces porque era una intervención militar y se lo implementó al decreto y ahí pudimos estar sin cancrosis, ¿no es cierto? Entonces establecieron las barreras... Más que las barreras, yo creo que en ese momento la cicultura todavía no era tan grande, pero había más conciencia. Nosotros teníamos informante, esa es la palabra informante en el mercado, en el mercado de abasto de Tucumán, cuando aparecía una partida de fruta por el decreto ese y la ley... Porque ese decreto se fundamentó en una ley de la provincia del año 19, creo, de que la estación tenía poder de policía sanitaria. Entonces, ese se le delegó a la Secretaría de Agricultura a Fomento Agrícola, entonces nosotros nos pasaban la información, íbamos nosotros y la gente de Fomento Agrícola, interdictábamos los camiones, los traíamos acá, había un foso grande ahí que era de un viejo silo de forraje, volcamos la fruta y la quemábamos. Entonces hicimos dos o tres de esas cosas. Después, en un momento, alguien trajo plantas del litoral, nos informaron y hubo una cosa más, de parte del productor, una reticencia a quemar las plantas. Para no hacer un escándalo mayor, lo hablamos al ingeniero Domato, que era asesor de la Sociedad de Fruticultores, que se llama Fruta y Hortalizas de Tucumán, y por intermedio de él se lo convenció al hombre este y se arrancaron las plantas. Y así pudimos mantenernos libres. Y se mantuvo, lamentablemente se mantuvo mucho más. Lo que pasa es que el asunto se fue a la ampliar, y lo que pasa con la gente empieza con todo. Al ampliarse el contacto por medio de la importación con otros países, eso hace que hemos perdido el control, se perdió el control totalmente. Y bueno, y llegó la cancrosis al norte argentino, vía norte, a Tucumán llegó vía norte, salta, pasó por Jujuy y llegó a Tucumán, porque en Jujuy no había. Después de Jujuy, con plantas infectadas de aquí de Tucumán, llegó la cancrosis a Jujuy. Bueno, pero eso ya escapó o escapa a la acción de la estación y del propio Estado, porque no se puede tener un control, un policía al lado de cada imposible, con tantas cosas que han pasado. Es una cuestión de criterio de los productores. Pero eso, bueno, es muy diferente. Muchas personas que se incorporaron a la actividad... comenzamos problemas de negocios, entre frutas, tres plantas, bueno, pero eso estaba fuera de control, prácticamente fuera de control. Jujuy, ahora hemos mencionado que ha habido varias personas que pasaron por fruticulturas, ¿no es cierto? algunas anécdotas de los personajes que pasaron, por ejemplo, mencionabas a Moreno. Moreno venía de ser ayudante de Fouset. ¿Qué contaba él de George Fouset? Bueno, él me contaba las anécdotas de esa época que era una... la época, digamos, de Fouset, la época de Schultz, la época de, ¿cómo se llama?, de William Croft. Por supuesto, esa gente era extranjera, vinieron acá, en la época, porque eso fue un adelanto, otra esa gente, así son... ¿cómo se llama? Así es, contratarlos. Contratarlos, y ellos, bueno, también, porque irse a un mundo prácticamente desconocido en esa época era una aventura y no eran improvisados porque el doctor Schultz fue, trabajó en el departamento de...